Hace mucho tiempo, cuando la luna estaba llena, allá arriba en el cielo pasaban cosas muy interesantes Era un joven llamado Fierre Drake, estaba tranquilo editando su video de análisis de Luachis España temporada 10 Lo que él no sabía es que ese día su vida cambiaría Rápidamente escuchó un golpeteo a su puerta, por supuesto, él fue a chequear Cuando fue a chequear se encontró con Shaggy, él estaba bastante perturbado y algo confundido ¿Por qué Shaggy estaba a la puerta? le preguntó Por supuesto, Shaggy lo que hizo fue tomar su mano, darle un beso y rezarle un Padre Nuestro Fierre Drake El cual, al haber escuchado tales palabras viniendo de Shaggy, pudo obtener la forma titán de Willyrex Al tener la forma titán, él salió corriendo desesperadamente Él necesitaba saber qué pasaba con su universo Así que buscó a su amigo Dyax Tensei Pero claro, estaba de fiesta con Rosita Fresita y con Thanos Rápidamente Dyax se dio cuenta del asunto Dejó todo lo que hacía, le dio un besito a Thanos en la mejilla y salió corriendo Luego se encontró con Fierre Drake en 7-Eleven y hablaron mucho de sus problemas Ahí fue cuando Fierre Drake le comentó a Dyax que tenía un problema de crecimiento genital agudo Dyax comentó que su pen era extremadamente pequeño Fierre Drake se comenzó a reír Al momento que se reía, recordó que lo estaba persiguiendo Lo estaban persiguiendo para matarlo Para matarlo Shaggy Rápidamente Fierre Drake se convirtió en titán Destruyendo el 7-Eleven y le comentó a Dyax los secretos para invocar a Herobrine en Minecraft Pocket Edition En ese momento Dyax Tensei se dio cuenta de la situación Y no optó por más que sacar su Rinnegan para poder revivir a Chávez El poder de Chávez fue tal que les concedió 3 deseos Pero como Chávez no sabe contar, le dio a cada uno una pata de mono Fierre Drake al no saber qué hacer con la pata de mono y su sopa de macaco Pero Dyax Tensei sí supo usarla El primer deseo fue que Icarly estuviese en Netflix y con una nueva temporada Y con su segundo deseo, fue que BTS durara más tiempo Pero claro, llevándose la vida de GOT7 Al momento de tomar el deseo, Dyax entró en una depresión muy fuerte Lo cual obligó a Thanos a llegar y darle un abrazo muy muy pegado Dyax Tensei sentía algo muy peculiar en Thanos Algo que le apoyaba, era algo muy puntiagudo en sus pantalones En ese momento Dyax se desintegró Fierre Drake rápidamente, muy audaz, usó a Dyax Tensei para ponerlo en un vaso de leche Terminó dándole el poder del Rinnegan Lo cual pudo viajar a Shinganshina Ahí se encontró con Donald Trump y le pidió amablemente Que le diera una suscripción al canal de Dallas Donald Trump aceptó con solamente una condición Que le mandase fotos del Ohio Poco lo más antes posible Fierre Drake ante semejante dilema optó por lo que todo el mundo hubiese optado Recogió las gemas del infinito, chasqueó los dedos y ¡pum! Tensei creó a Poco A Ohio Poco No se supo más de Fierre Drake Ni qué pasó con su titán Dyax Tensei todavía permanecía en su estómago Lo cual decidió convertirse en titán y salir del estómago de Fierre Drake De ahí viene la temporada de Shingeki no Kyojin Que se transmitirá por Cartoon Network el 23 de Diciembre de 2023 Claro, Shaggy todavía no estaba de acuerdo con nada de esto Así que Shaggy decidió activar el brazalete para llamar a... El Ayuwoki El Ayuwoki aceptará ayudar a Shaggy Con una condición Que se suscriban al Juanjo Buenas noches El Ayuwoki El Ayuwvie El Ayuwoki Tenga Porque